¡Hola, mi hijita! Dicen que mi madre era de las mejores jinetes que había. Sé salvaje, mi querida fortuna. Y aunque desde que era bebé ya no está conmigo... ¡Ay, no! Hay momentos en que puedo sentir su espíritu. Bienvenida, miradero. Tia Cora, ¿llegaste a ver montar a mi mamá? Ay, sí. Era una leyenda. ¿Fortuna? Hola, eres igual a tu madre. Tú debes ser loco y fresco. Me gusta tu vestido. ¡Ay, tus zapatos! No sabía que había tan lindos. ¡Guau! ¿Los caballos hacen eso? ¿Pasa algo en ese granero? Ese caballo tiene mucho espíritu. Sí que tienes mucho espíritu. Tranquilo, amigo. ¡Vamos, chica! Por suerte, su nombre es Fortuna. ¿Y su apodo es ironía? ¡Salta! ¡Monte un caballo! ¿Aquí? A eso le llamamos aferrarse a la vida. Eres afortunada de no haberte matado. Aléjate de ese caballo. Papá, no es su culpa. Solo quiero que estés a salvo. Tómalo con calma. Los caballos perciben lo que sientes. Tienes un espíritu libre. En eso nos parecemos. Voy a llamarte Spirit. ¡Acorralen los chicos! Debemos recuperarle su familia a Spirit. Es una idea terrible. ¡Cuenta conmigo! Creo en ti, Loki. Tienes el espíritu de tu madre. Sé salvaje, querida Fortuna. Confía en mí. ¡Loki! ¡No quiero ver! Recuperaremos a tu familia. Necesitaremos la fuerza de mil malvaviscos. ¡Uno, dos, tres! ¡Suscríbete al canal!